Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un nuevo video informativo de los Sentry Espero que les guste Como sabemos, ya hace más de una semana arribó procedente desde Waddington, Reino Unido El primer Boeing E3D Sentry, matrícula británica Zulu Hotel 103 Al que se le había visto hasta ahora realizando un único vuelo Con destino a la base aérea de Cerro Moreno en Antofagasta el día 30 de julio Donde realizó una maniobra de touch and go en la pista Para luego retornar al grupo aéreo número 10 en Santiago Desde aquel entonces no habíamos recibido noticias del avión hasta el día de hoy Cuando el amigo Isan de Veneno Aviation nos hizo llegar el primer registro de este Sentry Ya con los colores de la Fuerza Aérea de Chile Siendo este el primer registro del avión con ellos Lo que es una verdadera primicia la cual agradecemos a nuestro amigo Es de esperar entonces que ahora podamos verlo en la parada militar del día 19 de septiembre Lo que es algo esperado por todos quienes amamos la aviación militar En relación al Zulu Hotel 106 No tenemos información adicional a la que ya entregamos la semana pasada Donde supimos de un problema hidráulico en el avión En el sistema que hace rotar el radar del Sentry Según se nos dijo en aquel momento El avión tenía para dos semanas de reparaciones Las que se cumplen la próxima semana Pero no me quiero aventurar a dar un día específico Dado que como les digo no ha llegado información nueva De hacerlo como siempre se los haré saber Bueno amigos esto es todo hasta ahora Quería compartir esta imagen con ustedes Les quiero agradecer por seguir mi canal Denle un like a este video para que nos ayuden Y síganme por Instagram Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!